Buenos días chicos y chicas seguimos en la que demanda la máxima dificultad partida plus Calles envenenadas esta es la de escorpión la que nos envenenó Eso te iba a preguntar estoy bien tú y me y este ahí está la salva pero mientras está el escorpión mejor hecho un vistazo Si fuese un mercenario vestido de escorpión ¿Dónde me metería? Me pica por la espalda Detrás de ti Por mi acabaría ahora con esto pero Octavius paga y quiere torturarte lo que es respetable Mierda que me ha inyectado Alucine, alucinando Vea bueno, toca el veneno eh Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado Esta misión mola bastante El veneno y todo eso Debería estar seguro un minuto Tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto Escorpión ha hecho algunas mejoras Escorpión ha hecho algunas mejoras Ya está Una neurotoxina alucinógena Una neurotoxina alucinógena Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales Tengo que crear el antídoto rápido Primero debo encontrar un esteroide natural El extracto de eclipta alba debería servir Y el impermedero del ESU está cerca Espero que tengan No hay. No hay. Tengo que crear un adiós. Un saludo de la tecnología No hay. Ya está. No hay. No hay. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿A dónde ha ido? ¿Es real o está en mi mente? ¡Puede ser las dos! ¿Doc? Son las alucinaciones intensificantes. Tú puedes con ello. ¿Doc? ¿Suelgas? Igual que yo, antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. ¡Tengo que arreglar esto! ¡Arreglarte! ¡Como sé! ¡Ah! Siempre intentes ser responsable. Incluso cuando no hay esperanza. Ni te imaginas cuántas veces tu optimismo me ha ayudado a seguir adelante cuando todo parecía perdido. Te echaré de miedo. ¡Aquí está la equitativa! ¡Aquí está la equitativa! ¡No! 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 de los puestos de investigación dejar estaba desallando una tropina sintética ¡No! ¡No! ¡Escorpión! ¡¿Cómo estás Scorpión? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡No! ¡Vamos! No haces las nuevas mentas animales, no te olvides cómo estás llevándome, si no estás llevándome, a todos los fritos de veneno, tu terreno bonifico. Real o no, cuando me cure del veneno, iré a por ti. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Ahí hay un puesto de investigación! ¡Necesito la actropina! ¡Quiero entrar en el puesto! ¡La actropina! ¡La actropina! ¡Oh, va! ¡No! ¡Aquí está! ¡No hay otro plan! ¡Otra vez no! Es tarde. Igual que era demasiado tarde para ayudarme. ¡No es propio de ti, Doc! Este soy yo. El yo que no le convenía a la sociedad. Las partes de mí que se morí, pero tú me ayudaste con esa carga. Ah, es que este tema cuesta bastante. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. Pues lo hemos conseguido a la primera. Deja de ayudarte, Aires. Nunca has ayudado a nadie. No es que haya venido en ti. Tú eres el veneno. Aquellos a los que tocas, sufren. Déjate huir de mí. Quiero intentarlo. No quiero nada de ti. Eres un fracaso. En la vida, en el amor y en el trabajo. Solo haces daño. ¡No, para! ¡No me rendiré contigo! ¡Por favor! ¡Habla conmigo! ¡Puedo ayudarte! ¿Crees que puedes tratarme como algo además? ¿Contenerme? ¿Ahojarme? ¡No! ¡Mi genialía brillante! ¡Aquí está! ¡Las tropinas! ¡Más alucinaciones! 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 ¡Vamos! Cuidado aquí, adoran los niños. Niño Scorpion estos. Vale, aquí ven muchos Scorpion. Se divide en varios. Tener cuidado ahora, eh. No te serás tan fácil. Claro que sí. Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraer. ¡Vamos! ¡Ores más que un puertelón! ¡Siempre lo serás! No dejaré que me afecte. Están juntitos. Hay que tener cuidado. ¡Vamos! 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 Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El centrifugador que necesito. Por fin se me acaba. Esta misión es bastante fácil. Creo que ya está. ¿Dónde está? Pelota. Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. Mejor hagamos como si todo esto no hubiera pasado. ¡Vamos! 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 Antes de encargarme de los otros villanos. ¡Buen momento para salir a patrulla! Se hacen la llamada. Voy a ver la parte de arriba. 10.43. Aviso de un autobús turístico secuestrado por fugitivos. Aviso de incidencia cerca del Weepacking District. Así llama. Así de obvio, ¿eh? Así de obvio, ¿eh? Sí. Aunque es comprensible. A ver. Mi parte generosa y moralista quiere decir nunca. Ser un amigo de verdad significa estar ahí en lo bueno y en lo malo. Pero ¿qué ha hecho Otto? No lo sé, Pete. Creo que tendrás que decidir si los Octavios que conocías sigue existiendo o no. O incluso si ha existido alguna vez. Sí. Sí. Gracias, Saricota. Creo que tengo cosas que hacer. Reino. Cuando quieras, cuento conmigo. Te lo pongo de ese agente. No es así. Tengo que hacerlo por la estrella. ¡No es así! No es así! No es así! Tengo que hacerlo conmigo. ¡Aguerraciones! ¡Aguerraciones! No es así! ¡Suscríbete! 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 Creo que puedo parar un minuto Vamos a testín He echado a la ciudad esta guarra Está destruida Creo que es un minuto Abastecimiento ¡Deja! ¡Vaya! Estoy bien May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Ben y tú Experto es el devolverme mis palabras Estoy bien, Peter Solo un poco cansada ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda Es increíble lo poco que nos duran los antibióticos Vale Tú descansa un rato Yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a un extrato hecho De acuerdo Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido Miles, contesta No hagas que te preocupe por ti además de por mí Está por ahí el reino No me cago ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí un apisonador No puedo volver Necesitan los antibióticos de infestir Ha salido el ruido que he hecho cuando me he oído Lo he oído Conseguido Coro, 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 coro Debería poder saltar ese muro Hay un contenedor médico en esa tienda Quizá esto sea fácil Gasas Yodo Pero no hay antibióticos Seguiré buscando Los dos no son Y están de las de abajo ¡Eh, vosotros! Venid aquí ¡Ah, no va, ya vamos! ¿Podemos parar? Ahí hay más madrugas Tengo que pasar por donde están ¡Ah, no va, ya vamos! 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 Tiene que ver con... ¡Ah, no va, ya vamos! ¡Ah, no va, ya vamos! ¡Ah, no va, ya vamos! Bien, ya no, dejen quedarnos lo que encontremos ¡Eh, eh, la gente! ¡Eh, la gente! Todo esto vendrá ahora por tú en el mercado ¡Venga, a ver, ya vamos! Otra tienda con material Outfits para traumatismos Pero nada de antibióticos ¿Dónde están? parece que van a repartirse los suministros, espero que no nos esté explicando, he de esquivar al tirador. vamos para adentro suministros ten lo que quiero amoxicilina perfecto ok el sitio es enorme ahí está la presonadora explosiva rutas y horarios de los suministros ya gas casal caballero lo siento es brusco no comprenden la arte del ala persuasio preferiría no haber visto eso no sé lo que fue un tarro dale va jamás cuidado que aquí este no creo que no wow seas quien seas no me hagas perder el tiempo ahora jugamos con las luces yo voy a jugar con tu cara no sé nada no splat no se me hagas y me hagas no me hagas o que mto ¡Solo puedo pasar por donde está él! ¡Está peligroso, eh! ¡Ahora, corre! ¡Ahora, corre! ¡Ha faltado! ¡Muy poco! ¡Tengo que estar cerca de la sala! ¡Basta! ¿Dónde estás? ¡Está cojona! ¡No! 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 ¡Me aplastaré cuando me encuentre! ¡No puedo huir por ahí! ¡No! ¡No! ¡Escondas! ¡No! 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 ¡Una aguja en un pajar! ¡Me entorbe! ¡Oh! ¡Odio a los pajaros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada ¡Guau! ¡¿Quieres que te arre?! ¡Dará a paso, chaval! ¡Corre, cobarde! Miles, intentaba contactar contigo, ¿estás bien? Eh, no te... No te preocupes, pero... Tengo que contarte un par de cosas Completada, ¡ole! Muy bien, Miles Échale un ojo a Festín Si los convictos se desesperan, tal vez intenten asaltar el centro Ya, te llevo la delantera y eso Si ocurre algo más por aquí te avisaré Genial, gracias, Miles Busca a Reino ¿Vale estará arriba? Ya sé qué trama, Reino Está atacando los centros de ayuda de Oscorpio Creo que sé cuál es su siguiente objetivo Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlan Parece cosa suya Voy para allá Habrá que ir a por él a derrotarlo Y a Scorpion Superaremos esto, no pierdas la fe Vamos a por Reino y a Scorpion Es hora de pagar Por lo que han hecho Métete con alguien de mi tamaño, Reino No hay nadie de mi tamaño A lo mejor podríamos, no sé, hablarlo Reino, ¿a qué pides formar equipo? ¿No eras un lobo solitario? El fin justifica los medios Como todo es la mina Ya está Toma Toma ¿Y cuál es el fin de estos medios en concreto? La libertad Se acudó el prato Vale Acabemos con esto Scorpion A vener a su rescate Vamos a por el hombre, tío ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rinquiera? Sí, vale Es justo lo que habría hecho Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos Opa Uy Chabrondón Venga, 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 adelante Toma ya Chabrón ¿Habéis elegido nombres con Octavio y seis institutos? ¿No llegamos a doce del patíbulo? ¿Qué tal? ¿Los que matan? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Métete con alguien de tu tamaño No hay nadie de mi tamaño A lo mejor podríamos, no sé, hablarlo Rino, ¿a qué viene con el mar equipo? ¿No eras un lobo solitario? El fin justifica los medios Su voto es la vida Paz, paz Paz Hostia, quedó esto en nada Toma ya Bueno Acabemos con esto Ni el coque me ha quedado No envíes a un bebé de ocho toneladas Hacer el trabajo de un hombre No es confío, te quiero, pero interrumpiré de mala edición ¿Qué ibas a ver si no hubiera aparecido? ¿Quitarle que se rindiera? ¿Qué ibas a ver si no hubiera aparecido? ¡Vaya si sois como un matrimonio de ancianos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón más grande! ¡Mira por donde vas, idiota! ¡Mira por donde pisas! ¡Ven aquí grandón! Hostia ¡Qué cabronaje! El otro Lo está cubriendo bastante bien Están cubriendo muy bien Eso me va a hacer las cosas un poco de poco El grande está cubriendo bien a este otro Adiós, Scorpio Vamos, Reynor, ven para acá Vamos Adiós, amiguitos Toma Hola, Jeta Hola, atrapado Completada Ole Vale, Yuri Cuatro minutos Solo quedan Octavio sin Algo me dice que no será tan fácil Solo son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Oscorp nos da largas con el Omniswe Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero No esperaba menos de nuestro querido alcalde Déjame a mí el aliento del diablo Tengo a alguien trabajando en ello Eh, Bipi He mirado las bases de datos municipales, estatales y federales Si el laboratorio del aliento del diablo existe No hay rastro de él Solo se puede mirar en los archivos personales de Norman Ya he mirado en el ordenador de su despacho ¿Vienes a su ático? Ese edificio está lleno de hombros de Saint Paul Si me ven, otros residentes podrían seguir heridos en el fuego fatal Lo sé Quizá pueda entrar si el que me detente Puedo colarme a ver el cuarto donde está el laboratorio y salir Si algo sale mal, te llamo para que me cumpla estas Vale Es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está Espérate a que esté cerca y entra Si os ha gustado esta gran pelea Dale like, suscribiros y campanita Hasta la próxima